Peter Windsor, periodista y ex entrenador de Williams, cree que Red Bull se arriesga a una sanción que luego tendrá un impacto durante varios años y tampoco cree que el salario de Adrian Neway pueda ser el problema. En su video semanal de YouTube, Windsor indicó que actualmente se están llevando a cabo conversaciones entre Red Bull y la CIA, en este momento, creo que Red Bull está tratando de llegar a un acuerdo. La cantidad de exceso y el límite cruzado, todo se mantendrá en secreto. Los rumores se centran principalmente en el salario de Neway, pero, según Windsor, alguien más tiene la culpa de superar el límite presupuestario. Entiendo que uno de esos problemas, es el salario de un tal Dr. Helmut Marko. Si tuviera que estimar, Marko es probablemente alrededor de 4 a 5 millones al año. Creo que muchos equipos lo encontrarían indecente. El límite de costos puede verse afectado porque los tres miembros principales del equipo son Adrian Neway, Christian Donnery, creo, Pierre Wache, el director técnico. Con Marco, eso es más que las tres personas cuyos salarios se pueden calcular fuera del límite presupuestario. Supongo que ese es uno de los problemas, señaló. Se mantiene que una posible sanción para Red Bull está siendo considerado por la CIA, pero podría ir desde una multa, una reducción de puntos en 2021, hasta prohibiciones de pruebas o túneles de viento para el futuro. Windsor, cree que la próxima sanción se hará sentir durante varios años en Red Bull, si la cantidad es cercana a los 2 millones, exceso. Creo que la sanción inmediata será inevitable. También podría haber una reducción en el tiempo de prueba del túnel de viento. Creo que con esto el equipo será constantemente criticado por gastar demasiado durante los próximos dos o tres años, finalizó. ¡Gracias!